No vienes. No vienes. Estados Unidos ha decidido que su frontera empiece aquí. Impiden el paso de nuestros hermanos migrantes. Si había migración, pero no como ahora. El Inami, bajo control militar, es una combinación especialmente explosiva. Es el momento más represivo para la migración centroamericana. Que ya no solo vas a ser tú la víctima, sino que también van a ser tus... ... tus acqueos de... ... tus acqueos de... ... los 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 acqueos de familiares... ... de embarcarse en lo que es otra vez... ... una carrera extremadamente peligrosa.